Señor Presidente, pido un derecho a la ley. Tiene la palabra el concejal Milton. Quiero agradecer la preocupación de los concejales con respecto a si cometí o no cometí alguna infracción al respecto. Pues invito a que ustedes mismos hagan sus consultas a la Procuraduría o a las denuncias que vean conveniente. Igual también, pues al nuevo personero, pues falta no le hace, ya tengo cinco, una más, no hay problema. Pero sí con respecto a la unidad que hablaba la concejal Janet, sí quiero dejarle en claro que nosotros, todos los concejales, hubiésemos podido elegir cualquier personero entre los seis primeros, siendo consecuentes con la numeración. Y entonces, pues al final se escogió la misma persona que está como personero, eso lo quiero dejar claro ante la comunidad, que definitivamente nosotros no hicimos actos ninguno, de ninguna reconciliación dentro del Consejo para nuestra comunidad. Eso quiero dejarlo en claro para que sepamos qué es lo que queremos de verdad para trabajar en comunidad, para trabajar en conjunto por el bien de nuestro municipio, sabiendo que cualquier otra persona, de esas seis o diez personas que se presentaron, de las cuales hubiésemos podido escoger a los primeros seis, en alguna, en cualquiera de su orden, pero sin embargo seguimos con lo mismo. Entonces, dejar en claro que tanto el Partido Conservador y el Partido Centro Democrático y esta, su persona, no participamos de esa elección, porque más que fuese o no un deber de los concejales, es el deber, como usted alguna vez lo dijo, con nuestra comunidad. Y si ustedes hacen una encuesta, se van a dar cuenta que este personero, quizás no tiene ni el 50% de la comunidad a favor, ni mucho menos la veiduría a favor de esto. Por ello, es importante saber y entender y poder tener en cuenta que clama la comunidad por algo y nosotros no lo estamos escuchando. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Consejal Milton. Sí, señores, yo invito a la comunidad a que descubramos esos lobos disfrazados de ovejas. Hay varios y tenemos que descubrir esos lobos disfrazados de ovejas y espero que mi Dios es el que tiene la última palabra. Y seguimos adelante. Que Dios nos dé la unidad, señores concejales. Esto es un paso más. Creo que se desarrolló de la mejor manera. Como en todo caso, todo, tienen que haber opiniones encontradas. A unos puede que les guste, a otros no les guste. En este caso, pues, hombre, hay que tener en cuenta todos los detalles, hay que tener en cuenta la organización de la SAP, hay que tener en cuenta todas las elecciones, hay que tener en cuenta todos los procesos que se hicieron. Y sí, vamos a tener en cuenta esos lobos disfrazados de ovejas. Tiene la palabra el concejal Janet. Bueno, pienso que como dijo el concejal Carlos Lozano, todos tenemos el derecho a votar por quien consideramos es la persona idónea. El doctor Javier Niño venía con un excelente puntaje desde las pruebas que se le hicieron desde la SAP. Igual la comunidad se pudo dar cuenta que el personero no sacó el puntaje más alto acá en la entrevista del consejo. Sin embargo, con la sumatoria, creo que es responsabilidad nuestra premiar ese mérito y ese resultado, porque mal haríamos nosotros, como concejales, elegir al segundo y al tercero y que vengan las demandas, cinco, seis, cuatro o nueve demandas sobre esta corporación. Entonces, para aclararle a la comunidad cuál es el proceder de nosotros como concejales también, lo hacemos siendo consecuentes con las acciones y con lo que vemos y pues realmente me duele mi barichara, me duele la división y ojalá, ojalá algún día el pueblo pueda cambiar esa situación que está viviendo en el momento, porque los más afectados somos nosotros y el progreso del mismo. Tiene la palabra el concejal Elisa. Gracias, señor presidente. Señor concejal Milton, usted cuando dijo que, o sea, deja como el aire, o deja como algo, como una duda, como si nosotros los que hubiéramos votado por el señor personero Javier, como si hubiéramos tenido una previenda, no sé cómo quiso decir eso, porque ahí sí deja como la duda que nosotros, como si hubiéramos hecho algún acuerdo y eso no es así, porque ya la concejal Janel lo explicó. Entonces, me queda como la duda sobre lo que usted comenta. Tiene la palabra el concejal Milton. Concejal Elisa, no, en ningún momento estoy haciendo uso de mi palabra para juzgar a ustedes, ni mucho menos, ni a los que votaron a favor o en contra del personero niño. Lo que sí es que nosotros queremos que cambie la sociedad, que cambie la comunidad, pero realmente los que debemos cambiar somos nosotros los dirigentes o los políticos con respecto a todo esto que está sucediendo. Solo digo, tuvimos nosotros la oportunidad, calificamos el 10% de la sumatoria total de la escogencia del personero, pero sin embargo, pudiéndolo hacer con los seis primeros candidatos a la personería, pues igual no lo hicimos y eso no quiere decir que se hizo mal o se hizo bien. Lo que quiere decir es que al final, pues terminamos haciendo un ejercicio y quizás no tuvimos en cuenta las necesidades de nuestra comunidad. Solo eso, pero no es juzgando a ninguno de ustedes, concejales, ni a favor ni en contra. ¿Algo que decir, concejales, Elisa? No, pues sí quería la claridad porque cuando habló en el primer momento quedó como la espinita, la duda esa. Solo quiero también saber y sé, y casi me apruebo apostar que de aquí a mañana, un día esto es en las redes sociales, va a aparecer el nombramiento del señor personero y no sé qué cosas vayan a decir. Entonces, que quede claridad con lo que se publica, es que se publique lo que de verdad se hizo acá. Gracias. Muchas gracias, concejal. Muchas gracias, honorables concejales. Pues queda claro de que tenemos que apoyar una unidad. Tenemos que hacer una, yo creo que vamos a hacer un examen de nuestros actuales, nuestro pensar. Y la verdad, si todos tuviéramos que elegir una sola persona y si todos les tengan que meter en la cabeza, pues yo creo que no sería democrático. O quizás cuando hayan elecciones, tendrían que hacer cinco mil y pico votos para solo una persona. Ahí está el peñamiento de cada quien. Y la libertad de expresión, su derecho al voto. Cada quien vota de acuerdo a lo que crea conveniente. Pido la palabra. Y pues, honorables concejales, espero que esto no interfiera con nuestras relaciones comerciales o de amistad que hay. Pero sí quiero dejar claro que en ningún momento el Consejo está o tirando para un solo lado o tirando para el otro. Pero no, aquí son opiniones divididas. Para eso debe ser. Honorables concejales. Cada quien tiene, cada quien es libre de decir, yo quiero votar por X o Y personas. Por eso mismo en la entrevista no hubo un ganador. Ganó la persona que menos pensábamos. Para mí, pues, yo di esa votación a la señora o al señor o al que sea. Pero pues, hay una regla que hay que tener en cuenta. El que queda primero, pues, siempre le dan la medalla de oro, dicen por ahí. Y la persona que se haya elegido hoy como personero, no quiere decir que vaya a hacerle favores ni a Carlos ni a Francisco, o que vaya a callar algo. No, lo que yo les dije hace ocho días, honorables concejales. Aquí tiene que cumplir con sus funciones, con su labor, porque es que aquí él no está regalándole nada a nadie. Ni nosotros le estamos regalando nada a nadie. Él se lo ganó con sus méritos, pues, entonces, acá también le están pagando un sueldo. Y él no está haciendo un favor, él está prestando un servicio, servicio a la comunidad. Y por ese servicio que está prestando, le están pagando, está vengando un sueldo. Entonces, no le va a hacer el día de mañana que lo vaya a necesitar Gustavo, Freddy, o cualquier persona, o Milton, o Carlos, o Elisa. Es la función de él. Y él tiene que recibir esa, si lo va a recibir, no sé si se presenta o no se presenta, pero es la primera opción. Bueno, vaya a él. Si la recibe, listo. Pero él no está haciendo favores, él está cumpliendo con unas funciones, con unas normas, con unos requisitos que debe cumplir, unas misiones, una orden de trabajo que debe tener. Entonces, que quede claro que no es que ahora, porque se eligió a una persona, se vaya a sentar y no va a hacer nada. O se va a dedicar a hacer X o Y cosas que no sean inherentes al cargo. Tiene la palabra, concejal Milton. Por favor, si da. Sí. No, para, de todos modos, ya que hablamos de las redes sociales, pedirle a la comunidad, por lo menos en mi caso, ustedes se han dado cuenta en el perfil de Facebook, he sido muy respetuoso, tanto con el alcalde como con todas las personas que hemos escrito allí. Pero sí, hay personas que ya se pasan y escriben cosas que no corresponden a la realidad, y sí quiero dejar en claro que, por lo menos en mi caso, no tengo nada que ver, ni soy quien para obligar a una persona que haga esto. Pero sí dejar en claro a toda la comunidad que respetemos, que si vamos a colocar algo, que si vamos a escribir algo, pues, como lo dijo hace ratos el presidente a favor de Orlando Niño, con respecto a la veiduría, yo creo que lo mejor es eso, pasar una carta, decirle a quien tenga que decirle las cosas por escrito, bajo la normatividad, y no hacer mofa de las cosas a través de las redes sociales. Que sí, desapruebo totalmente esto, y como representante de la comunidad a través del Consejo, hago un llamado al respeto, tanto para mis concejales, mis compañeros de Consejo, para el alcalde, para todos los funcionarios, y en este caso también para mí, porque todos merecemos respeto. Muchas gracias. Tiene la palabra el consejero Carlos. Gracias, presidente. Ya como terminando de mi parte, sí, como lo dije anteriormente, todos tenemos el derecho al voto, sea para poner a determinada persona o no. El hecho que yo no haya votado por el personero actual, no quiere decir de que no esté de acuerdo con la elección que se hizo ahorita, porque esto se trata de democracia, y yo respeto la institucionalidad a la cual me acojo. Si él ya salió, pues, a eso me acojo, y así va a ser. Pero no quiere decir de que eso hubiera sido mi preferir. De todas maneras, vuelvo y repito, a esto nos tenemos que someter, y cada quien, pues, asumirá sus determinadas votaciones. Muchas gracias. Siendo las 5 y 18 de la tarde, damos por terminada la sesión. convocándolos para mañana 6, mañana 6, jueves 6 de febrero, 4 de la tarde. Muchas gracias por su asistencia, honorables concejales. Muchas gracias a los señores medios de comunicación. Damos por terminada la sesión. Gracias. Gracias. Gracias.